Voy a poner un pedazo de cebolla y dos chiles guajillos. Aquí tengo ya 3 libras de camarón, ya limpios, los abrí así poquito por la espalda y ya los vamos a poner a freír, aquí tengo ya el aceite calentando y los vamos a empezar a freír hasta que también de color, un poco de sal. Vamos a moler todo lo que pusimos a cocer, ya es el momento de agregarle la salsa y por último le vamos a agregar salsa de tomate, revolvemos y ya les vamos a apagar y están listos los camarones a la diabla. Bueno y aquí tenemos ya nuestro platillo servido de camarones a la diabla, ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, nosotros lo acompañamos así en casa. ¡Adiós! Gracias.